El actor Rubén Aguirre, quien diera vida al profesor Jirafales en el programa El Chavo del Ocho, presentó su libro autobiográfico Después de Usted, en el que reflexiona sobre su vida, trabajo y la evolución de la televisión en México. En este libro no está dedicado totalmente al programa de Chespirito, del Chavo del Ocho y del Chavo Nicolau, aunque una gran parte lo es, por supuesto, porque fue una época que marcó mi vida, pero es más bien, empiezo con las cosas del hombre, de mí mismo, de mis padres, de mis hermanos, de mis primeros trabajos. Aseguró que con este libro no pretende golpear o criticar a nadie, pues se dijo respetuoso de la vida de sus compañeros. El mínimo grado de agradecimiento es quedarse callado últimamente. Si no puedes hablar bien de alguien, mejor quédate callado y punto. Explicó que después de Usted fue hecho casi en secreto y cuando lo terminó, fue el mes en que murió Gómez Bolaños. En el momento de cerrar la edición ya para imprimirlo, me entero de la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Y lo único que me permitió Planeta fue poner un pedacito, así unas cuantas frases en relación a la muerte de mi querido amigo Roberto. Pero él nunca supo que estaba escribiendo el libro, nunca, nunca lo supo. Cronista taurino, productor, locutor y torero, fueron algunos de los trabajos que Rubén Aguirre desempeñó a lo largo de su carrera, la cual inició en su natal Saltillo. A sus 80 años de edad y alejado de la escena artística, dijo no extrañar nada de lo que fueron sus tiempos de fama. Ahora vivo feliz con mis nietos, con mis hijos, con mi esposa. Ya pasó esa etapa, ya no la extraño. Es más, si volviera no sabría qué hacer con ella. Gracias. Gracias. Gracias.